dos apenas arrancan las competidoras la partida es bastante pareja viene rápidamente por la parte central de la cancha, la número 5, Hot Koshi a tomar el primer lugar, ataca por dentro 6-6 Dancer, se acomode en el segundo, en el tercero aparece Real Keeper, en el cuarto está la igual Plenty of Ammo, más atrás intenta meterse Thunder Woman por la parte central de la cancha y dejaron a Perfect Edition en la última colocación, el 2 y ese Dancer con Abel Cedillo está en punta la favorita, tres cuartos de cuerpo sobre Hot Koshi que está en el segundo lugar, en el tercero Real Keeper, en el cuarto viene apareciendo Plenty of Ammo, más atrás intenta meterse por fuera, la llegó a Perfect Edition y continúa en los últimos lugares la número 1 está en punta el 2, el ejemplar C-6 Dancer ventaja de medio cuerpo sobre Hot Koshi con Antoyorgi que sigue buscándola en el tercero Real Keeper, en el cuarto Plenty of Ammo, en el quinto aparece Thunder Woman, mientras que Perfect Edition sigue última, van a ingresar ya a la recta final de Golden Eiffel, C-6 Dancer está delante, la favorita sigue presionando a Hot Koshi por fuera, en el tercero Real Keeper trata de buscarla, dominando C-6 Dancer, ataca Real Keeper por la parte central de la cancha, está a dos cuerpos pero está crecida C-6 Dancer con Abel Cedillo y no puede perder la pupila de Duke O'Neill, fácil de punta a punta, ganó C-6 Dancer número 2, en el segundo Real Keeper, tercero Plenty of Ammo, cuarto para Hot Koshi ¡Gracias! ¡Gracias!